Y es que dos hermanos murieron en un percance automovilístico en el municipio de San Pedro Mixtepec. Se trata de los hermanos Mauricio y David, de apellido Islas, quienes perdieron la vida en un brutal choque automovilístico en el municipio de San Pedro Mixtepec, en la región de la costa. Este percance se registró la tarde del viernes sobre la carretera federal costera número 200, en el punto conocido como la recta de Bajos de Chila, en jurisdicción de la ciudad de Puerto Escondido. En el brutal choque se vieron involucrados un automóvil y una camioneta. La camioneta quedó volcada sobre la carpeta asfáltica y el automóvil prácticamente destrozado fuera de la carretera. Lamentablemente los hermanos perdieron la vida por las lesiones que sufrieron. Corporaciones policiales y autoridades ministeriales tomaron conocimiento de estos hechos.